Las comunidades Nobe de Charco de la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba serán participantes de uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes para el país. Este proyecto también beneficiará a las comunidades aledañas, permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida en aspectos como nuevas fuentes de subsistencia, mejores posibilidades de transporte, menores riesgos para la salud, más facilidades para la educación, nuevas comunidades y viviendas para sus familias. El proyecto, que tendrá un embalse similar al de la hidroeléctrica de Vallano, permitirá poner en práctica una política de desarrollo autosostenible que facilite la coexistencia de las comunidades alrededor de la hidroeléctrica, beneficiándose a las poblaciones con nuevas fuentes de ingreso, acceso a oportunidades de progreso y un mejor porvenir para las futuras generaciones. El de 1945, yo era el mayor de mi padre, el fundador Eduardo Mecha Caizan, él era el que iba a la entrada del río Maja. Ese río Paraririva tenía muchos saltos, tenía 30 saltos. Era muy difícil para nosotros viajar por transporte. Esto fue, que nosotros pasábamos mucho trabajo hasta llegar a Capitán, un menciano que es Chepo, por allá fue Capitán, o Kira que le dice, eso era muy lejos, era muy lejos. Entonces eso era muy lejos para nosotros, y para cuando nos enfermábamos era difícil para nosotros salir. La empresa, al construir el lago, esto prácticamente es la parte del mejora. Ha sido para nosotros la comunicación, el turismo llega más cerca a las comunidades, ahora la producción de peca, el producto ese de tilapia, que está en el lago Bayano, que también le genera la sostenibilidad para las comunidades enveras, y campesinos, no solamente las comunidades enveras. Para cada una de las comunidades indígenas, la represa, como en el caso de Bayano, podrá traer beneficios como una mayor participación comunitaria para el aprovechamiento de los recursos naturales, el mejor desarrollo de las actividades diarias de cultivo y producción, se facilita la atención médica y educativa, nuevas oportunidades de transporte fluvial, se conviene el transporte por agua y tierra para beneficio de la comunidad, la pesca bien manejada, se convierte en una fuente de empleo y desarrollo económico de las comunidades, surge el turismo como alternativa para obtener ingresos, se transforma el paisaje y se aumenta la presencia de nuevas especies, el proyecto hidroeléctrico en Changuinola, involucra un cambio importante, que también traerá grandes beneficios. Gracias. 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 Gracias.